No puedo ser trap, el trap me hizo a mi Quise hacer boom bap, termino siendo así No puedo ser trap, el trap me hizo a mi Quise hacer boom bap, termino siendo así Quería hacer trap, no caen en boom bap Que se diga trap, eres una burla Mucho la la la, mi leche la la En estos ritmos, nadie me iguala Prendan las velas para este ritual Solo para orejas, pues suena genial Deben aceptar que no la pelan Les damos escuela hasta capelar Se sienten estrellas y se estrella Si quieren fluir, ven, les puedo enseñar Aquí no hay empate, pues vengo a ganar Lo suyo es copiado a quien quiere engañar Esto es puro, original Directo del cuadro, ni Pablo Escobar A esos traperos le veo a Escobar Le barré a la verga y no es por limpiar No puedo ser trap, el trap me hizo a mi Quise hacer boom bap, termino siendo así No puedo ser trap, el trap me hizo a mi Quise hacer boom bap, termino siendo así Para no perder costumbre Que te tras traigo de trap Su cara contra el suelo Si quiere escuchar boom bap Trappers voy trapeando, trapan por docena Tripen que nos tumban y dan pena ajena Tras besties del boom bap es un swag la condena Tercera llamada y corriente moneda Wow, what a gay Posers que se hicieron wey Ande, corra, ponga play Me destarro las sus plays Son rappers fakes Compresión flow en Ebay Vengo como el chino ley Jodiendo todo hasta sus 10 beats ¡Gracias!